La actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, nuevamente está en el ojo del huracán. Después de que el caso Lozoya presentara nuevas acusaciones, ahora la actriz se enfrentaría problemas legales por la famosa Casa Blanca. Entérate en este video qué fue lo que pasó. No es nada extraño que la actriz nuevamente sea el centro de atención, pues luego de que Emilio Lozoya ofreciera un informe ante la ley, se revelaron uno que otro presunto acto de corrupción en México. Y estas nuevas acusaciones hablan del gobierno de Enrique Peña Nieto. Como todos podemos recordar, Angélica Rivera estuvo casada con Enrique Peña Nieto durante nueve años, aunque por alguna razón terminando su sexenio, también terminó su matrimonio. Es por esto que las declaraciones de quien sería muy cercano a él, involucran considerablemente a Angélica Rivera, con uno de los casos más sonados de ese sexenio, la famosísima Casa Blanca. Según el testimonio de Lozoya, se dice que esta lujosísima propiedad en donde vivían Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, resultó ser un regalo del empresario Juan Armando Hinojosa por el otorgamiento de diferentes contratos en obras públicas. Aquí el gran problema es que anteriormente se había dicho que esta propiedad, con un valor de más de 86 millones de pesos, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, resultó de los grandes, larguísimos años de trabajo de Angélica Rivera como actriz y presentadora. Algo que al parecer no es cierto. ¡Qué sorpresa, ¿no? Anteriormente Angélica Rivera había mencionado que la Casa Blanca ella misma la había comprado, por todo el trabajo que había realizado en televisión anteriormente, asegurando que habían sido sus ahorros, años de trabajo y demás. Y fue justamente en un video que ella había mencionado. Yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, y los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder. Además de esto, Angélica Rivera aseguraba que hacía ese video, precisamente para defender su integridad, la de sus hijos y la de su esposo Enrique Peña Nieto, mencionando. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. En su momento las declaraciones de la entonces Primera Dama no convencieron a muchos, y ahora son totalmente desmentidas por Emilio Lozoya, quien actualmente se encuentra investigado por la Fiscalía de México por haber cometido varios actos en contra del patrimonio nacional. En pocas palabras, Emilio Lozoya dijo que Juan Armando Hinojosa, al obtener esas obras públicas, le regaló a Enrique Peña Nieto esta tremenda propiedad, digamos como agradecimiento, por haber sido tan benéfico con él. Y es que todo esto significó que se le asignaran jugosos contratos para su constructora. Todo el escándalo que se está provocando por las revelaciones de Emilio Lozoya acerca de la corrupción en México, principalmente en ese sexenio, claro que están salpicando a Angélica Rivera, quien a pesar de que ya está divorciada de Enrique Peña Nieto, no le exonera para nada en algún momento de responder ante la justicia si esto es necesario. Aquí tenemos que dejar una cosa bien clarita. Angélica Rivera en su momento grabó el video asegurando que ella había comprado esa propiedad, si se demuestra lo contrario. Y en verdad se culpa a Enrique Peña Nieto, su sexenio. Juan Armando Hinojosa y a la actriz, ella tendría que dar declaraciones muy, muy fuertes. Y en dado caso hasta podría enfrentar problemas legales. ¿Todo esto por qué? Pues porque la casa fue producto de la corrupción que hubo en ese sexenio en México. Después de todo el movimiento con la Casa Blanca, hasta las mismas televisoras la aconsejaron a Angélica Rivera que no regresara a la pantalla chica, ya que su imagen estaba muy dañada. Y esto claro que los perjudicaría mucho. Pero ahora que ya pasaron unos cuantos añitos, las televisoras han asegurado que intentan limpiar su imagen, dándole algún papel importante en alguna telenovela, para que nuevamente se gane el cariño de México, como lo hizo con su papel de la gaviota. En una publicación se dijo que su próximo rol en una telenovela sería para un nuevo remake. Un remake de la famosa novela La Madrastra, que en su momento fue protagonizado por Victoria Rufo. Es precisamente debido a la tan mala imagen que dejó Angélica Rivera, que desde su separación esta actriz ha mantenido un perfil muy, pero muy bajo y completamente distante de los medios. Sin embargo, hace poco Angélica Rivera regresó a la pantalla chica, pero no de la forma en la que todos pensaban, ya que se volvió a retransmitir la telenovela Destilando Amor, una de sus novelas más emblemáticas. Esa fue una producción del 2007, y fue el último proyecto en el cual Angélica Rivera obtuvo su protagónico. Muchas medias han asegurado que esta retransmisión fue precisamente para ver cómo estaba el rating, digamos como que para preparar a la gente a que nuevamente broten esos recuerdos de la exitosa novela de Angélica Rivera, y que poco a poco empecemos a pensar, pues no es tan mala, hizo buen papel, y de repente, ¡pum!, nuevamente en la televisión. ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Ya sabes que para mí siempre lo más, más, más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime qué va con los comentarios. ¿Tú qué crees que pase con Angélica Rivera? ¿Crees que en algún momento llegue a admitir la verdad? ¿O crees que nuevamente saldrá a decir que la Casa Blanca la compró ella con sus ahorros y todo su trabajo en televisión? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestro página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.